Música 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 Isabela Sácate los dulces de la boca Sé que los tienes escondidos en tus cachetitos Sí Sácate los dulces de la boca mamá Sí Música Los tienes escondidos en tus cachetitos mamá Sácalos Por favor mamá Por favor Sácalos cachetitos Música Sácalos cachetitos Sácalos Sácalos los dulces Sácalos los dulces Música 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 Sácalos los dulces de la boca Música Isabel... Isabel... ¿Qué?